¿Qué es? Bueno, donde no estoy seguro donde el hombre dio la información o la ofreció, pero sí les voy a dar unas claves para que puedan entender algo sobre lo que es el negocio del culturismo. Después vamos a hablar de Longoria, que está a cinco semanas de participar en el Legend Sportfest, y después vamos a hablar de, por fin, este chico, Brandon Harding, ha logrado hacerse IFBB Pro. Bueno, esto de Michel, bueno, no era muy difícil entenderlo, lo único que podía suceder aquí, cuando digo que no era muy difícil entenderlo, es lo siguiente, quedaban unos dos eventos después de lo que era ese evento que va a participar él en Italia para ganarse su carnet profesional. Creo que no haya ningún problema para que eso suceda, pero no estábamos seguros, o bueno, no estaba yo seguro, de si lo podía hacer este año, la participación al Ministerio Olimpia, pero bueno, ya lo confirmó. Cuando les digo no sé dónde lo dijo, es porque un medio de comunicación de culturismo en Instagram llamado Bison Trice dio la información. No tengo la fuente exacta de Michel Crisot, pero sí tengo la fuente de esta gente de Bison Trice o Bison Trice en español. Bueno, lo cierto es que ese es el plan. Ahora, para que ustedes vean lo que se, cómo se mueve el culturismo. Bueno, los organizadores del evento de Praga son las mismas personas que lo contrataron a él y lo becaron, no sé cuáles son las pautas de ese contrato. Cuando digo lo becaron, fueron las personas que seguro le ofrecieron una estabilidad económica para que se fuera para la IFB Pro League de la Elite Pro. Bueno, imagínense, el organizador del evento es la misma persona que contrató a nuestro amigo Michel Crisot para que se fuera para la IFB Pro League. Es algo así como, yo lo dije en estos días, pasa mucho que bueno, jueces son dueños de eventos, a veces jueces son también entrenadores personalizados y llevan atletas a una competencia o también se da, eso se da mucho, yo no sé si en las otras federaciones también se da, me imagino que sí. Compañías de suplementos que tienen patrocinados, culturistas, bueno, también son organizadores de eventos. Entonces, imagínense esa situación, usted tiene patrocinado a un atleta y también usted está organizando un evento. ¿Qué cree usted que pueda suceder en ese evento? Al menos que el culturista que usted tiene patrocinado tenga muy mala condición, no sea un culturista de tope y bueno, de lógico, no va a ganar. Pero si es un culturista que es de tope, de élite y bueno, está más o menos en buena forma y está cerrado, es el resultado que cree usted que pueda suceder. Bueno, así va a pasar con Michelle Criso, lo más seguro es que Michelle esté compitiendo en el Ministerio Olimpia este año. Vamos entonces aquí a pasar la página a hablar de Longoria. Amigos, yo no me había puesto a pensar en esta información. Bueno, Longoria está cinco semanas en el Legion Fest, Sport Fest, se llama ese evento. Fue el mismo evento, yo no sé si él participó el año pasado allí, pero fue el mismo evento donde ganó Sean Clarida lo que fue la categoría abierta, pase para el Ministerio Olimpia la categoría abierta el año pasado. No sé si fue este año ese evento, lo que pasa es que la temporada a veces son tan largas y unas son tan cortas que uno se pierde en el espacio, amigos. Lo cierto es que, bueno, Longoria va a estar en ese evento, él viene a ser un séptimo lugar. Longoria, bueno, puede ir mejorando poco a poco. El chico tiene buen potencial, amigos, para estar peleando buenos lugares siempre en la categoría abierta, porque a pesar de que no es tan alto, tiene buena masa muscular. Si esa masa muscular se mejora con cortes de profundidades y un buen condicionamiento, siempre va a estar en la pelea. Tengan la seguridad de ello, porque tiene un cuerpo bastante estético para ser de la categoría abierta, no es gordo. Tiene buena cintura, es bastante ancho y eso le puede ayudar. Ahora, el caso de Longoria, por ser mexicano, si ustedes analizan esta situación, yo no creo que alguna vez estuve revisando y me perdí en el espacio, no lo conseguí. Cuando digo me perdí en el espacio, quiere decir que no había nadie de México compitiendo en algún momento en la categoría abierta en el Mister Olimpia. Ojalá este chico, porque si la cuenta no me falla, hoy día en la categoría abierta de México es el único que está comenzando a avanzar. No he visto a otro y eso le puede dar un chance tremendo. Yo no sé si este año eso puede ocurrir. Uno nunca sabe, amigos. Se está preparando para un evento. ¿Pudiese ganarlo? ¿Por qué no? Si eso no sucede, todavía quedan otras competencias. Y si este año no clasifica y estas competencias donde él vaya a participar la hace bien, tenga la seguridad que el próximo año es muy seguro que damos a este chico en el Mister Olimpia. Bueno, vamos a pasar a la página del show y a lo mejor a nuestro amigo Emanuel Longoria. Y aquí tenemos nada más y nada menos a Brandon Harding. Bueno, le voy a decir algo sobre el chico. Me preguntaron, ¿cómo crees que la vaya a hacer en la categoría? El hecho es que le haya costado hacerse profesional. ¿No quiere decir que la vaya a hacer mal? Yo no sé si se recuerdan del caso bien puntual. Nuestro amigo Nick Walker. Le costó también hacerse profesional y bueno, es bastante competitivo en la categoría abierta, evidentemente, como profesional. Pero en el caso de Harding, yo no sé, amigos. A veces, ¿ustedes saben qué es lo que sucede aquí? Así, primero que todo, hay que darle un aplauso al chico porque lo intentó, lo intentó hasta que lo logró. No se rindió, ¿eh? Yo dije, oye, si no gana aquí en Austria, qué broma, se la va a ver así anímicamente y psicológicamente no muy bien. Pero lo logró. El chico, bueno, ya hizo lo suyo. Tiene ahora 10 libras más para subir de peso. Pero yo no sé, yo no lo veo con, es un físico parecido, salvando la distancia. En lo que es, es que ni siquiera la figura. Lo que pasa es que yo lo veo y me recuerdo un poquito a lo que es la figura de nuestro amigo Kalensisky. Pero Kalensisky tiene un condicionamiento brutal. Las personas no terminan de entender el tipo de piel, el condicionamiento, los cortes musculares, las separaciones. No lo terminan de entender. ¿Por qué lo digo? No podemos confundir tipos de piel, tipos de condicionamiento, tipos de cortes musculares, tipos de inserciones, tipos de extraciones. Las extracciones musculares no se ve mucho del culturismo, amigos. Eso es algo muy extraño. Por lo menos en el caso de Rolly Winkler, los tríceps nada más. Tiene extracciones musculares. Pero de resto, ninguna parte de su cuerpo tiene extracciones musculares. Ahora, cuando nosotros vemos el caso de Kai Greene, tiene extracciones musculares en todos lados. Vamos a hablar de las piernas, los cuadriceps. También tiene extracciones musculares en los tríceps. Tiene extracciones, no extracciones, pero tiene lo que se llama en los cerratos oblicuos. Los cerratos, los oblicuos y qué más, en los intercostales. Impresionante. Igual que nuestro amigo Javi Chopin. Pero cuando nosotros hablamos de tipos de piel, ya hay entre otras cosas diferentes. La piel de Branch Warren, de nuestro amigo Dorian Yates. ¿Qué otro más por allí me viene a la mente? Amigos, son tan pocos que tienen la piel así que no me viene alguien a la mente que no sea estos dos que acabo de nombrar. Posiblemente otro que se me escapa. Son pieles parecidas, que parecen así como una especie de cocodrilo, de reptil. ¿Cómo lo ven en la piel de un cocodrilo? Bueno, igualito. Eso no se ve mucho en el culturismo, amigos. ¿Por qué sucede? Bueno, parte de la buena suerte para ciertas personas cuando comienzan a usar farmacología y hacen una dieta y de pronto ustedes lo ven con ese tipo de piel. Pero eso no lo tiene todo el mundo. Ahora, en el caso de este joven... Yo no sé, amigos. Tendría que verlo en la liga profesional. Vamos a ver cómo le va en la liga profesional. Porque a veces también es difícil pronosticar ciertas cosas. Quien haya pronosticado que Ronnie Coleman nunca iba a llegar a ningún lado, imagínense lo que le sucedió. Mucha gente pronosticó que Phil Heath le iba a ir muy bien en el culturismo y así fue, antes de ser profesional. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con Brandon. Me imagino que sí, se va a parar. De repente no. No sé cuál vaya a ser la estrategia del team. Si van a esperar hasta el próximo año. Si van a buscar una competencia cercana para montarlo y ver qué sucede. No sé, no sé. Pero va a ser bastante complicado que haga algo ya en estos días. Porque si le costó hacerse pro, no va a ser fácil verlo en las primeras posiciones como profesional. Pero como en este mundo cualquier cosa puede suceder, vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Bueno, se despide como siempre. Roboros pedales con la señal de costumbre, paz y amor y que los ilumine el universo. Gracias. 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 Gracias.